La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales. Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales. Y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba. Para la mayoría de los ciudadanos de México, tener un monitor en la sala de su casa es indispensable. Y un monitor de grandes dimensiones, una fantasía, realizable. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender... Pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima. Antifazas de hieloterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos, que cuestan entre 7 y 28 dólares. Bolsas de hieloterapia para levantar el busto, que cuestan entre 50 y 90 dólares. Cremas para engrandecer el pene. Con un valor entre 25 y 120 dólares. Fajas térmicas de 100 dólares. Aparatos milagrosos para hacer ejercicio. Servicios telefónicos de damas de compañía. Psíquicos, esoterismo, comediantes. Noticias deportivas, consejos de amor. Poemas que cobran por minutos y segundos. Venden fantasías, ilusiones, magia, nada. Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada. Como cremas blanqueadoras para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de dos semanas para personas... Aparatos milagrosos para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de dos semanas para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de dos semanas. Como cualquier otro hijo de américa americano, en el próximo año, él va a explorar cada cosa alrededor de él. Todo es nuevo para Charly. Todo es un misterio. Todo es raro, pero atravesado. Charly está curioso. Él es tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, y su mente es tan frágil. A la vez que Charly ha llegado a la edad de 65 años, él va a ver dos milagros de televisión de televisión. A la vez que Charly ha llegado a la edad de 18 años, Charly ha llegado a 200,000 actos de violencia en televisión, o incluso mucho más por su equivalente electrónica. En sus tiempos años, Charly no será capaz de distinguir entre comerciales y programas de televisión de televisión. Él no va a reconocer que comerciales están intentando venderle algo a él. A la edad de 3, Charly va a reconocer los logos de marcas. La influencia de marcas 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 de marcas. Charly va a ver tres horas y 46 minutos de televisión cada día. That's more than 52 days of uninterrupted, invasive TV programming per year. Charly will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than five hours a day, nearly one-third of his waking time. By the age of 65, Charly will have spent nearly nine years glued to a television, or its electronic equivalent. His name is Charly, age 72 days. Charly will be addicted to an electronic drug. Charly's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. His name is Charly, age 72 days. His name is Charly. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charly is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy, and become what the media wants him to be. His name is Charly. One day, Charly will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. ¿Has tratado de vender todo lo que tienes a tu alcance? ¿Lograste vender tu coche? ¿La tele? ¿El estéreo? ¿La sala? ¿Tu colección de discos de Vicente Fernández? ¿Y todavía no puedes salir del bache? ¡Nosotros tenemos una solución infalible! ¿Cuánto cuestas? ¿No sabes? ¡Nosotros te ponemos el precio! La metodología seguida por el Dr. Jenkins es eficiente y confiable. Analizamos todos los aspectos de tu vida. Tu alimentación, tu escolaridad y lo más importante. ¡Tu herencia genética! Tus genes serán determinantes para sacar tu valor aproximado. ¿Crees que eso no importa? Dependiendo de la raza y la visión de la clase social dominante, será tu valor en el mercado. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero ante los ojos de humanos a la venta, todo tiene un valor. Y tenemos ofertas irresistibles. Oye, ¿esto no es como un regreso a la esclavitud? ¿Cuándo se fue? Actualmente, todos somos esclavos. Humanos a la venta. Te ayuda a venderte e incluso a rematarte, si es necesario. ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? 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 Gracias.